Hola, soy Sebastián Vera, tengo 26 años, sufro de dermatitis crónica. Al principio esta enfermedad con los tratamientos convencionales no me funcionaba, pero opté por unirme a la Fundación Daya y ha cambiado bastante la patología. Ocupo tratamiento de aceite de cannabis y de cremas y ya no me quedan casi nada en las manos. Por eso apoyo la ley de cultivo seguro.